En la Corte de Apelaciones de Iquique fue inaugurado a nivel regional el año judicial 2012. Quien presidirá este año ese tribunal, el magistrado Pedro Huiza, se refirió al trabajo que pretende realizar para cambiar la percepción que buena parte de la comunidad tiene sobre la administración de justicia en Chile. Si bien en este momento se hacen visitas a los tribunales por parte de colegios, universidades, gente vinculada, tal vez sería bueno ampliarlo a otro tipo de organizaciones. Y también establecer grupos de trabajo que vayan a la comunidad en general a dar a conocer un poco lo que es el trabajo del tribunal y el trabajo de los jueces. Y en particular las características que yo destaque en la presentación, que son la independencia y la transparencia con la que actuamos. Cambiar la imagen de la justicia pasa también por la celeridad de los procesos y la efectividad de sus resultados. Asunto muy vinculado en Tarapacá a la falta de fiscales que investiguen los casos. Hoy día, por el número de causas que tiene hoy día el sistema, que no se previó en un inicio, hoy día los fiscales están, por lo menos en nuestra región, cerca de los 3.000 casos por cada uno. Esto obviamente hace que el sistema sea mucho más lento de lo que nosotros esperáramos. Por lo tanto, hoy día se han retomado las conversaciones para poder hacer un levantamiento de las reales necesidades que va a implicar un aumento de la dotación del personal. Antiguamente eran 5 jueces en la jurisdicción, hoy día son cerca de 12 fiscales. Pero no hay que olvidar que el juez del crimen también contaba con un equipo de trabajo mucho más amplio que le permitía hacer su trabajo. Tal vez la exigencia de la presencia del fiscal en la audiencia es un factor en cuanto a tiempo que hace que tengan esa falencia. Esa falencia en cuanto al número de fiscales. Pero por otro lado también hay una mejor calidad en la persecución penal, aparentemente por el hecho de que el fiscal está presente. Según WISA, que la sociedad conozca las funciones de cada tribunal y sus mecanismos puede ayudar también a generar una mejor percepción. Sobre todo en el ámbito penal, que es un ámbito en el que yo a menos trabaje, todavía está esta confusión de fiscalía, tribunal. Son ámbitos distintos y es relevante eso, fiscalía, defensoría, para qué es cada institución. Creo que en ese aspecto es relevante el conocimiento que debe tener la gente. O sea, en la medida que la gente está más informada, también puede defender de mejor forma sus derechos. Una encuesta de la Universidad Católica Silva Enríquez, publicada en diciembre de 2011, señala que el 87% de la población cree que los más ricos tienen mayor acceso a la justicia y los más pobres tienen una mala percepción del sistema penal. Sin duda una deuda pendiente de un poder del Estado que debe estar al alcance de todos, sin distinción alguna.